En esta etapa son las precandidaturas plurinominales, por el hecho de que son varios. Después que pase la precampaña, es una candidatura uninominal. Y estoy seguro de que después que pase el proceso interno, como siempre, esos compañeros legisladores van a apoyar al presidente Leónel Fernando. Pero el candidato contra Gonzalo, dicen que Gonzalo está fuerte, subiendo y lo bajando. El día 6, eso no es más que una formalidad. El candidato, el PLD y el pueblo ya lo eligieron. Muchas gracias. Muy abajo. Pero llaman aquí. Mira para acá, por la mitad de apoyo. Ah, no, ya, después está bien. Telemicro.